Vale, vale, guay, abra. Ok, bueno, contexto, les explico. Lo que pasa es que yo en este momento estoy en un hotel. Entonces yo tendría que estar en mi casa, por eso solo tengo una cámara. Pero supongo que las puedo abrir aquí y listo. Vale, sí, sin problema. Bueno. ¿Qué? Marca, merillas. Es muy guapo. Muchas gracias. Barbe, te extraño, ¿eh? Bueno, a ver si ahí enfoca lo que voy saliendo. Normalona. Muy buena, muy buena cámara. Sí, señor. No, 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 no. No, no sé. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, la tiraron! Ok, espera. ¿Me pases a mí? Ok, espera. Que la han tirado. Me echaron la sal. No sé quién dijo buena cámara. Me la tiró. Increíble. Barbe. Como salga ahí detrás de la siniestra se va a cantar un poco, eh. Cuidado. No se te embarca, eh. No. No. No.